Quizá algunos pensarán que nos excedemos Pero realmente le quiero mostrar un versículo hermoso del cual Quiero desprender algunos pensamientos hoy en la noche Para que podamos hablar un poco de escatología Y es este verso que usted ve acá En donde dice en Apocalipsis 19 Versículos 7 y 8 Regocijémonos Diga conmigo regocijémonos Y alegrémonos Y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado Dice que cosa más linda verdad Y su esposa se ha preparado Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino Resplandeciente La situación en el mundo es de dimensiones apocalípticas ¿Usted qué entiende por eso? Catastrófica, caótico Que ya no hay esperanza Sin embargo, miren lo que dice Apocalipsis para nosotros Regocijémonos 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 Y alegrémonos Y démosle a él la gloria O sea que lo que usted está viendo ahorita Estamos ministrando alegría Y hemos estado ministrando alegría El primer O el segundo servicio No me recuerdo Cuál de los dos Empezamos a ministrar El primero fue el día miércoles Acerca de la De la Alegría que se da En medio de situaciones adversas Continuamos con eso El día viernes La alegría que se da En medio de situaciones adversas Y no lo terminamos Realmente no lo terminamos Porque hay una cantidad de versículos bíblicos Que nos hablan de eso En donde el Señor dice Deja ir a mi pueblo Para que me celebre en fiesta En el desierto Me la llevaré al desierto Y ahí le hablaré a su corazón ¿Quién es esta que sube del desierto? Y es de donde sube la iglesia No, no, no sube De que está en un palacio Con pantuflas No, no, no ¿Quién es esta que sube del desierto? Es ahumada de mirra Y de incienso Sufrimiento y oración Pero alegre Va alegre Va recostada En el brazo de su amado Y sesenta valientes La van rodeando Entonces Debemos de comprender Hermano amado Que el momento Que estamos viviendo Es un momento De mucha alegría Para la iglesia Y que no Podemos permitir Que el mundo Nos contamine Con sus cosas Dentro de esas cosas Puede ser Tristeza Dentro de esa cosa Puede ser Su alegría Fíjense que interesante La alegría nuestra No puede ser igual Que la del mundo Por favor Tengamos muy en cuenta esto ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice Me diste a mí Mayor alegría Que la de ellos Cuando a ellos Les abundaba Su grano y su mosto En otras palabras Este tipo de alegría Es un tipo de alegría Muy peculiar Muy singular Muy especial Única y exclusivamente Para los de la foto Y una de las formas De probar Esa alegría Es precisamente Pasando por momentos Que a cualquiera Le temblaría Los pantalones Y todo lo demás ¿Verdad? Pero Dios Nos levanta a nosotros Y nos dice Que digamos Aunque anden Valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Entonces Apocalipsis Si realmente Para el mundo Es una figura Dantesca ¿Verdad? Pero para nosotros No En Apocalipsis Está la alabanza Perfecta En Apocalipsis Nosotros vemos Siete alabanzas Las siete alabanzas De Apocalipsis Vienen a ser La alabanza Perfecta Ese es el modelo De alabanza Por ejemplo El canto De las primicias ¿Verdad? Las primicias Para Dios Y para el Cordero Es un cántico Que nadie puede aprender Y ellos están cantando Es una alabanza Apocalíptica Pero para nosotros Eso significa Alegría Adoración Y vi Dice que los veinticuatro Ancianos Pues quitaban Sus coronas Las tiraban delante Alabanza Adoración Apocalíptica Entonces El Apocalipsis No es lo mismo Para el mundo Que para nosotros Para el mundo El Apocalipsis Es temible Para nosotros No Dale un aplauso Al Rey Bendito Entonces Por eso Aquí Dice Regocijémonos Y alegrémonos Y démosle a él la gloria Porque las bodas Del Cordero Han llegado Pero no nos agarraron En curva Sino que su esposa Se ha preparado Es lo que yo le decía En el segundo culto Tercero Ya no me acuerdo En cual de los cultos Le estaba diciendo Que nosotros Según Amos 4.12 Debemos prepararnos Para el encuentro Con nuestro Dios Y recuérdense Que los años Que nosotros Hemos ido proclamando Proféticamente No son En vano No son por gusto No es una situación De índole De mercantil Mercadotecnia Verá un eslogan No Es algo profético El año de la expansión El año de los cielos abiertos El año de la presencia De aquel lado Hasta el fondo Usted puede ver El año de la preparación Si eso es lo que está ahí Verdad El año de la preparación Quiere decir Su esposa Usted la esposa Verdad Se le ha concedido Que se vista Del hino fino Resplandeciente Y limpio Porque las acciones Justas De los santos Son el hino fino Entonces yo Esta noche Apocalíptica Quiero hablarle De la preparación De la novia Es importantísimo Porque Pues usted es novia Entonces Cualquier otro Que no sea novia Pues que no le interese Este tema Pero usted Y si le tiene que interesar Porque usted se va a casar Si no Capaz que no se casa Alguien No sé Que pasaría con alguien Que no pone atención Ni siquiera Cuando es la fecha Verdad Ah si está bien Yo ya sé Déjeme Déjeme Y a la última hora Le llaman Mira tenemos dos horas De estarte esperando Ay yo creí que era mañana Está serio así Verdad Yo Creo que el señor No sé que haría señor No sé Pero a mí me han invitado A bodas En donde me han dicho Que empezan a las dos De la tarde En punto Y yo espero Hasta las dos y media Y si no ya me voy Y los que los case Su abuelito Porque Yo entiendo ¿Verdad? Que Ese día Es muy corrido Y toda la gente Está Nerviosa Y todo lo que usted quiera Pero tuvieron un año Para prepararse Digo yo pues Soy muy malo Soy malo Ah Bueno que Dios Me haga bueno Entonces Yo quiero Hablarle Acerca De diferentes cosas Que deben de ser preparadas Y definitivamente Quisiera basarme En el libro de Esther En el capítulo 2 Verso 17 En donde dice Que el rey Amó a Esther Sobre todas las mujeres Y halló gracia Y benevolencia Delante de él Más que todas Las vírgenes Y entonces Lo que el rey hizo Fíjense que interesante Para Para que Todos supieran Que ella era la reina Lo que el rey hizo Fue que le puso Corona Dice Y puso La corona real En su cabeza Y la hizo Reina En lugar de Basti Ahora Esto es bien Delicado Porque Obviamente Ya había habido Acá Una Una que era Reina Pero perdió La corona Esto es delicado Hermano amado Porque La Biblia Nos narra De que Algunos Últimos Serán Primeros Y gracias A Dios Oiga bien No dice Los últimos Serán Primeros Cuando usted Mira el contexto En los evangelios Dice Algunos Primeros Serán Serán postreros No dice Que todos Si no Hermano Los que acaban De aceptar A Cristo Estarían Todos En lugar De nosotros Pero esa Yo cuando Lo dije Dije Wow Dios mío Esto está serio Pero cuando Ya vi Que son Algunos Dije Ah bueno Pues Es los que Se pongan Las pilas Pero Pero a Mí Que Que no Me quiten Este privilegio Y espero Que usted Piense lo mismo Que no le van A quitar Este privilegio Si Se ponen Las pilas Ustedes Y no se Lo quitan Verdad Como decía En un cántico Este Ron Que no Le decía Yo no voy A dejar Que ninguna Piedra Cante en lugar Mío Porque como Está eso Que si Nosotros Callamos Las piedras Hablarían Entonces Él dice Pero yo no voy A dejar Que ninguna Piedra Cante en lugar Mío Yo voy A cantar Dicenla Pero yo tampoco Voy a dejar Que ninguna Piedra Viva Predique En lugar Mío Yo hermano Amado Cada vez Que empieza El año Una de las Oraciones Que le hago A mis señores Papito Este año Permíteme Servirte Todo el año Por favor No me quites El trabajo Señor Por favor Tú me diste Este trabajo Y yo quiero Seguir sirviéndote Ten misericordia De mí Y tiene misericordia De mí hermano Porque Porque trabajo Bendito sea El nombre De Señor Me sobra Y como Y como dijo El apóstol Pablo Y me apropio Esas palabras Y si anuncio El evangelio No tengo De que Gloriarme Porque me des Impuesta Necesidad Y hay de mí Si no lo Anunciar Entonces Bueno Dios Fíjese bien Dios Siempre Siempre Tiene Gente En la banca Exactamente Hay siete mil Que no han doblado Sus rodillas Delante De Baal Ni lo han besado Al Baal ese Hay siete mil Y hay siete mil Que te están Anhelando Tu privilegio Están ahí Si Si él no quiere Aquí estoy yo Y por Y por Y por ende Pues también Hay siete mil Que están Anhelando El mío ¿Verdad? Y yo Hermano Lo que pasa Que Esto es un Gran privilegio Esto es un Hermosísimo Privilegio Servirle a Dios Entonces Esta Basti Esta Basti Es representativa De aquellas reinas De aquellos Si lo miramos Desde el punto de vista Solo para cristianos Vemos a Basti Como una mujer Que Como una novia Como una iglesia Que ya se sentía Demasiado segura Que ya no le hizo caso Al rey Imagínese usted Que tremendo Que el rey Le manda decir A esta mujer Cuando Cuando estaba alegre Su corazón Hermano Así dice la Biblia Y el rey Azuero Figura De Dios Todopoderoso Y entonces Dice que Cuando ya Estaba alegre Su corazón El rey Mandó a llamar A la reina Y le dijo Que se engalanara Y se pusiera La corona real Y que viniera A la fiesta Y la reina No quiso ir Y es el privilegio Que se Que ella Estaba brava Ah no Yo estuve esperando Ahora Que se aguante Él Se le puso De tú a tú Y entonces El señor Hermano Nos deja ver Ahí en el rey Azuero Que tuvo que tomar Una determinación Muy dolorosa Y la determinación Fue Quitarla De ser esposa Yo te quiero decir hoy Que ser esposa Es un galardón Y que se amaste Y la quitaron Que ya era esposa Y reina Perdón pues Perdón Yo no estoy amenazando Yo solamente Estoy predicando Lo que yo veo Porque a mí Me mandaron Para que usted Se preparara Que se abaste Y la quitaron Siendo ya reina Y un poco más allá Y si a Israel Siendo ramas naturales Las desgajaron Para ponernos Para ponernos A nosotros En lugar de ellos Siendo ellos Ramas naturales Y ese mismo libro De 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 Romanos Dice Que si a nosotros Nos injertaron Y a ellos Los desgajaron Dice Será Difícil Pensar Que a nosotros También nos Podrían desgajar Si no somos Ramas naturales Y por eso Por eso es que También El apóstol Pablo Porque yo creo Que Pablo Escribió Hebreos Dice En esa epístola A los hebreos Dice Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande Entonces Esta salvación Hay que cuidarla Hermano La salvación Que tú tienes Es lo más valioso Que tienes Más Perdóname Más que tu vida La salvación Que Dios te dio Es más preciosa Que tu vida Porque de ella Depende la vida Eterna Y la vida Que estamos hablando Es aquí La existencia Temporal Entonces Esta reina Se puso fea Y el con dolor Tuvo que decir Es quitada Quítenle La corona Que horrible Haber sido eso Y ella hermano No se mira Que ha ido A pedir Misericordia Eso quiere Ahí está Le dio El vestido La corona Toda la cuestión Quiere El sello También El anillo La firma La checara Ahí están Las tarjetas De crédito Ahí están No necesito Díganle Al rey Que no necesito Haber dicho Pero había Una mujer Que no tenía Nada que ver Con el reino Que era Del pueblo Que no tenía Ni siquiera Alcurnia No tenía Educación Para estar En la corte Y esa Era usted Que perdón Que no sabía Cómo comportarse No se ofenda No se ofenda No se ofenda Pero usted no sabía Cómo comportarse Antes de venir a Cristo Se lo voy a demostrar Porque yo no estoy hablando De lo secular Yo estoy hablando De lo espiritual Por ejemplo Usted no sabía Cómo orar Después Cuando usted aceptó A Cristo Y un día Dijo con todo Con toda alegría Le contó a todos Que usted había aceptado A Cristo Y le dijeron Ah que bueno Ore por los alimentos Le dijeron Y usted empezó Ay Dios mío Cómo Ay 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 Cómo era la cosa Cómo es que oran Estos hombres Ay que Ángel de la guarda No me desampares Ni de noche Ni de día Empezó usted Porque Porque usted No sabía Cómo comportarse Entonces la traen Óiganme bien La traen A la casa De las doncellas Para que un eunuco Al servicio Del rey La prepare Y por eso Tiene que ser un eunuco Porque si no es un eunuco Se quiere Quedar con la reina Pero si ya es un eunuco Hermanos ¿Quién fue el que mató A Jezabel? Los eunucos Fueron los que Esos A esos No los pudo seducir Jezabel Por más que se Emperifo Que ya le vi Ya le dije El viernes De donde viene El verbo Emperifollar Ni cosquilla Le hizo A los eunucos ¿Quién está conmigo? Dijo Jeú Y se acercaron Unos eunucos Con para decir Aquí estoy Tiren a esa maldita Dice la Biblia A mi la palabra Eso de decir maldito No me gusta Pero si dice la Biblia Tiren a esa maldita Con mucho gusto Y eran los eunucos Y yo imagino Que ella Haber querido Utilizar sus artes Mágicas Y hacerle las pestañas Así a los eunucos Los eunucos Ya no están interesados En eso Entonces lo que pasa Es que Dios Trae A esa mujer Que no tiene Costumbres reales Las trae A una casa De doncellas Para que la preparen En el protocolo Real A través de eunucos Y la presenten Al rey Y por eso es Que en la iglesia Hombres y mujeres Ancianos y niños Jóvenes y adultos Deben saber Si el que les está Pastoreando Es un macho Un toro O un buey Porque si no es eunuco Empieza A Hermano 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 Por favor Es como que se pusieran A un tiburón A cuidar la sardina Dígale a don tiburcio Don tiburcio Cuídeme Todo esto Todo eso De sardina Con mucho gusto Adentro de mi La voy a cuidar Le va a decir Entonces Viene Viene el eunuco Viene el eunuco Y empieza a trabajar Dirigido Por el jefe De los eunucos El Espíritu Santo Y empieza a trabajar En aquella doncea Porque un día Se la va a presentar Al rey Pero cuando se la presente Esa doncea Tiene que hallar Gracia Es interesante Esta cosa También Porque usted Tiene que ver Quienes hallaron Gracia Adelante de Dios Noé Halló gracia Adelante de Dios Y no lo mataron En el diluvio Ruth Halló gracia Adelante de Boaz Y se hizo dueña Del campo Esta mujer Esther Halló gracia Adelante del rey Y primero La hicieron reina Y después Pudo interceder Por el pueblo Porque volvió Hallar gracia Cuando se metió En el jardín interior Entonces aquí La palabra Gracia Es una palabra Muy contundente Para preparar A la reina Usted Mi estimado hermano No se ha acercado Al trono De la ley La Biblia Dice claramente Que usted Se ha acercado Al trono De la gracia Eso lo dice Hebreos Que usted Se acercó Al trono De la gracia Buscando ayuda Para el oportuno Socorro Entonces La gracia Juega un papel Muy importante Para nosotros En este tiempo Para mí Como ministro Para usted Como novia Como esposa Que lo están preparando Para ese Evento Magno Hermano Que nunca Se ha dado En todo el universo Oígame bien En todo el universo Nunca se ha dado Esto hermano Aquí en el mundo Hay bodas Que se vuelven Famosas Y llegan Los personajes Y lo miran Toda la Por televisión Cuando se casó El príncipe Guillermo Fue el que se casó ¿Verdad? Hermano Esa es la boda Que más ha sido vista Alrededor del mundo En toda la historia Y todo el mundo Habla de eso Pero la boda En la que usted Va a participar Yo no sé Si usted cree Esto que yo le estoy Diciendo Hermano Sinceramente Mire Déjame hacer una pregunta Aquí entre nosotros ¿Usted sinceramente Cree esto hermano? Sí Porque es que la boda Esta que yo le estoy Diciendo a usted Las potestades Los ángeles La creación La creación entera Anhela verla Y anhela Ser invitados ¿Ya se dio cuenta De eso? Que usted es Protagonista De esa boda No como invitado Que usted tiene La oportunidad No de ser un invitado A las bodas ¿Cuántos son casados Aquí hermano? Ok Cuando usted se casó ¿Cómo fue? A ver Cuénteme Su Su fiesta ¿Cómo fue su fiesta? ¿Cuánta gente Invitó usted? Bueno A la iglesia ¿A cuántos Invitó a comer? Cien Cien tamales Y hermano Y todavía salen Hablando mal Por eso yo Les aconsejo A veces a los jóvenes Si no tienen suficiente dinero No se metan en ese lío Mejor usen eso Para lo que les va a servir Después Porque Siempre hay gente Descontenta Hay colados Y los colados Son los que empiezan A hablar El tamal Era de coche A host Siquiera te salió carne A mí no me salió Nada Pero esta boda En la que usted va a ser Protagonista Diga conmigo Esta boda Es un evento Magno 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 Y por eso es que dice Cosémonos Y alegrémonos Y alegrémonos Y démosle a él La gloria Porque han llegado Las bodas del cordero Y la esposa Y la esposa está bien Bien chula Ya está Preparada Hermano Nerviosona Eso sí Y que ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro? Y nosotros los ministros Les tenemos que decir Sí, está bien Estás bonita Está bonita Tranquila Tranquila Él es misericordioso Entonces dice que Ella halló gracia Y benevolencia Delante de ese Bendito hermano Más que todas Las vírgenes Entonces Lo que él hizo Él no dijo Esta es No la tocó con el cetro No le puso anillo No, no, no Dijo Le puso la corona real En su cabeza Y la hizo reina En lugar de Basti Entonces ahora Viene el Señor Y nos manda Que nosotros Platiquemos de este tema ¿Cómo te distinguen? Para ver si eres La escogida Estoy hablando Con la iglesia Hermano No estoy hablando Con las mujeres ¿Ok? Estoy hablando Con hombres Y mujeres Que son participantes De la entidad Llamada iglesia Que se va a casar Tenemos que comprender Porque a veces No nos Como que no muchito Nos da La magnitud De esta situación No aquí arriba Yo sé que usted es inteligente Pero estoy hablando En sentido espiritual Digamos Mire Usted sabe que todos aquí Hombres y mujeres Tenemos entre nosotros En nuestro cuerpo Las mujeres tienen Estrógenos ¿Si o no? Solo estrógenos Tienen ¿Qué más tienen? ¿Tienen andrógenos También o no? Y eso Y eso Y eso es Lo que Identifica al hombre Entonces cuando hay Un desequilibrio Entre esa cosa Y tiene Más andrógenos Entonces termina Así muy Ya sabe como Y cuando un hombre Tiene más estrógenos Que andrógenos Ya sabe como Entonces Pero en alguien normal Existe Existen las dos cosas Femenino y masculino En esa En esa forma Pues No estoy a favor De esos movimientos raros Entonces En el cuerpo En la novia Existen hombres y mujeres Conforman la novia Conforman la esposa Entonces Lo primero Que tenemos que Analizar Hermano Ya para introducción Treinta minutos Creo que es demasiado Tenemos que analizar Que el Señor Viene pronto Entonces Él Viene Y dice lo siguiente Mire este versículo Apocalipsis 3.11 Y yo vengo pronto Retén firme Lo que tienes Para que nadie Tome tu corona En otras palabras Yo vengo pronto Recuerda Recuerda Que ya le quité La corona A alguien Y yo ya te Identifiqué A ti Como la novia Como la esposa Como la que se va A casar Pero ten mucho Cuidado Que nadie Tome tu corona Porque yo vengo Pronto Entonces Tenemos que ver Cuál es nuestra corona Hermano Si se anima A que la miremos En los pocos minutos Que nos queda Ahí le va Pues Que Dios Nos ayude Y nos agarre Ministrados Corona Obviamente Es todo Aquello que se pone Sobre la cabeza Entonces Mire lo que dice Este versículo En todo Tiempo Sean blancas Tus vestiduras Perdón Por la D Faltó la D Ahí Vestiduras Es por la emoción Hermano Ya menos Que lo arreglo De una vez No, no lo arreglo ¿Verdad? O usted Póngale la Ah no Aquí lo arreglo Y que no falte aceite Sobre tu cabeza Entonces ¿Cuál es la corona? El aceite Bueno Parte de la corona Entonces No debes dejar Que te quiten El aceite Aviva el don Del fuego Perdón Aviva el fuego Del don Que está en ti Que te fue Dado por imposición De manos Del presbiterio Le dijeron a Timoteo ¿Verdad? Entonces Hermano Dios ha derramado Algo en ti Una unción En tu cabeza Esa unción Te hizo feliz En un momento Y te hizo hablar En otras lenguas Hermano No apagues eso No lo apagues Habla en lenguas Ora Habla en lenguas Dedícate un momento A hablar en lenguas En tu intimidad En tu intimidad Porque eso es lo que decía El apóstol Pablo Cuando estoy en medio De un montón de gente Prefiero hablar Con palabras Que se entiendan Porque yo hablo lenguas Más que todos vosotros Dijo él ¿Verdad? Pero Pero cuando estoy así Con ustedes Prefiero edificarlos Pero el que habla En lenguas A sí mismo Se edifica Porque Está edificando Su espíritu Aunque su entendimiento Queda sin fruto Dice la Biblia Pero está hablando Usted no sabe Lo que está diciendo Pero uno siente ¡Aaah! Perdón Es que no tengo Otra palabra Para decirlo Uno siente así ¡Aaah! ¡Aaah! Por eso yo comprendo Hermano Que dependiendo De nuestras De la forma Como nosotros Respondemos Algunos estímulos Digamos Usted Usted Sabe que hay gente Que es Nerviosa Solo medio Le hace usted así Aquí en las costillas Hermano Y Machetazo Le tira ¡Aah! En cambio Hay otros Que le hace así Y nada Solo lonja ¡Aaah! ¡Puro Kung Fu Panda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No le hace nada Entonces La respuesta A ese estímulo Es distinta De una persona a otra Entonces A veces Hermano Cuando Yo miro Gente que Que la El Espíritu Santo y empieza Y empiezan como a temblar A veces uno dice, ¿y este qué? Pero usted debe recordar Que hubo un movimiento en los Estados Unidos Que se llamaban los cuáqueros Los cuáqueros venían Porque así le decimos nosotros Pero digamos cuando se dice Terremoto se dice Earthquake Movimiento de tierra Earthquake Si quiere recibir más clases de inglés Comuníquese Earthquake Entonces esa palabra quake Se fue ahí Deformando Hasta cuáqueros Se recuerda que usted tomaba Y toma tal vez Avena cuáquer Y hay una señora así como Esos eran evangélicos De los cuáqueros Y les decían cuáqueros Porque cuando el Señor Los visitaba Empezaban Y temblar Como los del Caribe Entonces cuando uno está En ese Lleno del Espíritu Santo Uno les da por correr Otros por gritar Otros por saltar Otros por reírse Se ponen algunos como que estuvieran borrachos Hermano Aquí me recuerdo yo una vez que estaba ministrando Y una hermana cayó Pero pura borracha Y se mataba en la risa Ella solita Hermano Y a mí me daba risa La risa que tenía Y ella Se reía Y se volteaba a ver a todos Y así Y se quería agarrar de la silla Para pararse Y no podía Hasta que apareció Elí Y le dijo Dijere tu vino No, no, no Porque es que los carnales No disciernen eso Dicen Ah, eso está haciendo Pero volvamos al punto Volvamos al punto Entonces Que no falte la unción Sobre tu cabeza Que seas coronado de unción Que seas coronado Con la corona De la unción Del Espíritu Santo Denle un aplauso bien fuerte al Rey Ahora Con esto coincide el versículo Que dice Que Él nos dio las arras Del Espíritu Santo Entonces aquí lo básico Lo básico Lo básico Lo básico es Tú eres novia Si tienes la unción Le puso cardíaca la cosa La primera vez que Yo oí esto Lo oí de otra forma Y lo dijo Un evangelista Aquí en Guatemala Y todos nosotros Nos pusimos Hermano Pero en el avispero A preguntarle A nuestro apóstol A nuestro pastor A ver si eso era cierto Porque vino Hace como unos Treinta y Uno Treinta y dos años El hermano Llegué a Ávila Y dijo lo siguiente El hermano Todo el que no hable Lenguas No está bautizado Con el Espíritu Santo Y todo el que no está Bautizado con el Espíritu Santo No es esposa Nos mató Bueno yo ya estaba bautizado Pero Pero era Eso era Un gancho Al hígado Y todos fuimos Con el apóstol Hermano Y eso es así Y el hermano No nos lo había querido decir Porque como era pastor Él nos llevaba más despacito Pero el otro hermano Era evangelista Y se lo lanzó Y entonces Ni modo El hermano Si lo que pasa Que por aquí Que incluso Las diez vírgenes Tienen aceite Una solo en una porción Otra en dos porciones Pero la novia No tiene ni en una Ni en dos Sino que tiene tres porciones La porción del padre El hijo El Espíritu Santo Y en cambio Las diez vírgenes Las cinco Fatuas Solo tenían una porción Eran salvas Y las otras Pues tenían al Espíritu Santo También Pero no había llegado el padre Y por lo tanto Solo podían decir Señor, Señor Dos veces Y entonces Ahora yo le digo A usted Usted tiene que tener La corona De la unción Sobre su cabeza Y en todo tiempo Cuando haya tiempo De reír Cuando haya tiempo De llorar Cuando haya tiempo De recoger piedras Y cuando haya tiempo De tirar piedras En el sentido espiritual Por favor No vaya a ponerse A lapidar a nadie ¿Verdad? Ahora que están Tan de moda Los La gente La gente La gente que ajustice A otros ¿Verdad? Pero ok Mire pues Alguien dirá Hermano Sergio Y ahora que hago Fíjese que yo no hablo En lenguas Bueno pues Aquí Le quiero decir Que Dios Quiere bautizar Que yo no vine A acusarlo Sino que vine A prepararlo Eso es todo Lo que estoy Haciendo yo Y que es muy Importante Si usted se va A casar Tiene que tenerlo Ahora Hermano Pero ¿Cómo hago? Ok Déjeme Decirle El siguiente versículo Dice la Biblia No Sergio Enríquez Dice la Biblia Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Nos dará El Espíritu Santo Al que Lo pide Ahora Aquí viene Podría decirme Si yo lo he pedido Y lo he pedido Pero no No funciona Entonces Dice la Biblia Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Lo primero Que tiene que haber Aquí Es un anhelo Intenso De estar lleno Del Espíritu Santo Miren hermano Muchos de los problemas Que tiene la mayoría De la gente En las iglesias Se terminarían Inmediatamente Después de ser llenos Del Espíritu Santo Te lo puedo asegurar Es decir Es decir Tal vez Lo de afuera No se solucionaría Pero lo de adentro Si Entonces Número uno Tienes que hallar gracia Y ser lleno El Espíritu Santo Pero tienes que anhelarlo Amén Una vez más Voy a contar una cosa Que me dolió mucho Ya sabe que le va a decir Ah Bueno Óigame pues Invité a un profeta Hace tiempo Y dijo aquí Que A él le había dado El Señor La gracia Por el que oraba Era bautizado Por el Espíritu Y yo estaba ahí Gloria a Dios Dije Me deja bautizar A toda la iglesia Y entonces dijo Quienes quieren que ore Por usted Después de decirlo El don que Dios Le había dado Digo Quienes quieren que ore Por ustedes Entonces levantaron Las manos Algunos Usted les dijo Levántense Y vengan para acá Los puso de este lado Me recuerdo Y entonces después Quédense ahí parados Voy a ir de pesca Dijo Y empezó Levanten la mano aquí Todos los que hablan En lenguas Ustedes levantaron Las manos Los que hablaban En lenguas Los que no No Ustedes sabían Un montón Que no hablan En lenguas Y se quedaron sentados Entonces le dijo Tu no hablas En lenguas No No quieres que ore Por ti Ni modo Y así Si está bueno Pasa allá pues Y tu Pasa allá Pero sabe que Yo dije Que mala onda Como los tiene que ir A buscar Hermanos Si yo lo que anhelaba Mire Ahí atrás Está mi esposa Es testigo De lo que le voy a decir Yo llegaba Todos los días Que ministraban Porque ministraban Todos los jueves En el Segundo piso Del templo Se ministraba El bautismo Con el Espíritu Santo Todos los jueves Todos los jueves Y yo llegaba Todos los jueves Todos los jueves Llegaba A que me pusieran Las manos Y regresaba A la casa triste Y mi esposa Te bautizó Te bautizó el señor No No, no me bautizó No tengas pena Hombre Ya te va a bautizar No tengas pena No tengas pena Y el otro jueves Otra vez Me iba a los ayunos Me iba a los ayunos Para ver si ahí El señor me bautizaba Me iba a las vigilias Eso a las 3 de la mañana Y eso que era bueno Para desvelarme En el mundo Pero a las 3 de la mañana Ya estaba Pero con el anhelo De ser bautizado Yo quería ser bautizado Pero no era bautizado Me ponían a decir Alabanza 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 Y no era bautizado Los que estaban A la par mía Eran bautizados Hasta que un día Yo dormido Y eso se lo he contado Y no se me va a olvidar Jamás Dormido Me quedé leyendo La Biblia Así hermano Y dormido Soy bautizado Y me despierto Hablando en lenguas Algo impresionante Para mí Pero yo lo anhelaba Pero los hermanos Estos que los tuvieron Que ir a pescar Entonces dice ¿Y por qué no pasaste? Es como que le dijera ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y alguien Pero si le dijera ¿Cuántos quieren 100 dólares? Impresionante Impresionante es eso Entonces Si no eres bautizado Con el Espíritu Santo Yo te invito A que busques Ese bautismo ¡Anhela anhelar! Bueno Voy a continuar Porque Eso es lo primero A estas alturas Del partido ¿Cuántos son esposa? ¡Sí! ¿Están bautizados Con el Espíritu Santo? ¡Sí! Mire Hay momentos Bueno A mí me bautizó el Señor Durmiendo Ya le conté ¿Verdad? Pero Hay momentos específicos Claves En donde uno es bautizado Y puede ser Claro Puede ser cuando Se está oyendo La palabra A mí me ha pasado eso ¿Te recordás Mamá Que Estábamos En un discipulado De la zona 5 De aquí va ¿Te recordás? Y yo estaba predicando Y no se me olvida Estaba predicando De Hechos capítulo 10 Y estaba leyendo El siguiente versículo Aún Estaban Él Aún estaban Ellos Oyendo El discurso Cuando el Espíritu Santo Cayó Sobre los que estaban Ahí Y empezaron a hablar En otras lenguas Hechos 10 46 Creo que eso 43 Y yo estaba leyendo Ese verso Cuando una hermana Empieza a llorar Pero Pero De una vez Descompuso Delia se llamaba La hermana O se llama Y empezó a llorar Y Pero Y no dejaba de llorar Y a mí Estaba interrumpiendo El mensaje Y yo decía Y le hacía señas A mi esposa Y entonces me recuerdo Que 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 mi esposa Se Se fue a sentar A la par de ella Pero que Ella estaba llorando Desconsoladamente Entonces le dijo ¿Qué te pasó mamita? Te duele algo ¿Te pasó algo? Y entonces Ella llorando Le dijo No No Lo que pasa Es que yo no quiero Dejar de sentir Nunca Esto que estoy sintiendo Ahorita La estaba bautizando El señor Estaba oyendo El discurso Estaba oyendo El discurso La mamá Ahora mire Mire A mí me bautizó Dormido Allá la bautizó Oyendo Pero Generalmente Es en la alabanza Y en la adoración Y uno se va metiendo En la alabanza En la adoración Y como que Y se desconectó Se desconectó El mundo Pues No está afanado Hoy me va a bautizar Te adoro Pero me bautizas Te adoro Te adoro Pero me bautizas ¿Sabe esa adoración? Simple y sencillamente Usted está Adorándole Y yo Te amo Y doy mi vida por ti Y de repente Cuando siente Como que un remolino Lo agarrara Y ahí sí Que da vueltas en el aire Yo no sé Si usted cree Que esto es posible Pero yo le aseguro Que es posible Mire pues Una hora para introducción Ya es demasiado Realme diez minutos Y lo dejo en paz Pero Le tengo que leer Otro versículo En el primer libro De Samuel Capítulo diez Verso uno Entonces Tomó Samuel La redoma De aceite La derramó Sobre la cabeza De Saúl Lo besó Y le dijo No te ha ungido El Señor Por príncipe Sobre su heredad Dice la Biblia Que a nosotros Nos hicieron reyes Y un rey Para ser rey Tiene que ser corona Tiene que tener corona Si no tiene corona No es rey Entonces Pero el rey Tiene dominio Tiene gobierno Eterno Por eso Por eso también me gusta Es que ese himno Que me traje Importado Pero está bueno Cuando dice Que Jesús Está sentado En su trono De autoridad Y que el cetro De su señoría Sale desde Sion Pero después dice Declaramos guerra Contra potestades A solo decirlo así Dame ello Pero la siguiente Estrofa La siguiente línea Dice Gobernamos ¿Y quién gobierna? Sí, sí, sí Pero ahí está diciendo Que nosotros somos No, no, no Los que gobiernan Son reyes Gobernamos En el poder De resurrección Entonces tú tienes Que tener en cuenta Esto Tú tienes autoridad ¿Cuántos creen Que tienen autoridad? Sí ¿Están seguros? Sí ¿Quién ha tenido Recientemente Una manifestación De la autoridad De Dios Sobre su cabeza? ¿Qué te pasó? Trae un micrófono Pero es día de vera Lo que me vas a contar Ayer Cuando veníamos De hacer la obra La jornalística La zona 6 Nos subimos Dos hermanas Y un varón En un bus De las 3 Para acá Eran como las 7 De la noche Cuando venía El bus lleno De gente Y venía una música Bien horrible Satánica De rock Y yo le dije A una hermana Mira Voy a pedir permiso Para predicar Porque esta música Está horrible Y en el nombre De Jesús Me levanté Y me acerqué Al chofer Y le dije ¿Me puede dar Unos minutos Para predicar En el bus? Sí Me dijo Elia Y pagó Toda la música Entonces el Señor En ese momento Me dio Privilegio De dar De su palabra Pero lo que a mí Se me olvidó Decirles Buenas noches Dios les bendiga Lo que yo solo Me dije Que Dios me los bendiga Mira les vengo Vengo a tratar El plan de salvación Y me enfoqué En Juan 3 16 Pero la gente Como no se esperaba Eso Yo vi que en ese momento Ellos se pusieron Todos nerviosos Y en eso Le dije yo Disculpen Que lo esté Interrumpiendo Pero Este no les vengo A pedir dinero Ni les vengo A ofrecer Ningún producto Sino que les vengo A ofrecer A Cristo A resucitado En eso Yo no sabía Que atrás del bus De detrás De todos los pasajeros Habían dos ladrones Ellos se levantaron Tenían unas camisetas Y se miraban Todas las marcas Tatuadas de la cara Y una escuadra Y comenzaron A saltar Atrás del bus Y yo en ese momento Cuando yo vi Dije yo Este Como que si Yo pude percibir Que ellos Que el Satanás Quería Que yo me Amedrentara En ese momento Pero yo dije En el nombre de Jesús Tú me llamaste Y yo Tú me vas a respaldar Y yo hice uso De la autoridad Que Dios le dio A nuestro apóstol Sergio Enríquez Porque yo hice Una declaración Profética En el bus Un decreto Profético Y le dije Con la autoridad Que se le ha dado De los cielos A mi apóstol Sergio Enríquez Con esa misma Autoridad Porque yo soy delegada Yo vengo Haciendo un decreto Profético Sobre este bus Donde dice Que el justo Mientras Un justo Vaya En este bus Satanás No tiene ninguna Autoridad De robarle Nada A nadie En este bus Y yo cubro Con la sangre De Cristo Al chofer Y a todos Los que van Aquí En este bus Y comencé Yo a Predicarle Sobre La resurrección De Jesucristo Que él venció La muerte Cuando él Resucitó Y por eso No podemos Tenerle miedo Pero fue una Fue como una Predica ¿Y qué hicieron los En un momento El hombre Se quedó parado Y solo Ia Y la gente Estaba toda Asustada En eso Cuando ya Dios me dejó De que yo Hablara Le dije Dios De los bendiga A todos Fue cuando Ese hombre El que estaba Saltando con Esporra Pasó cerca De mí Bien enojado Y se dirigió Al chofer Pero yo dije Ahorita Se va a quitar Con el chofer De enojado Porque estaba Enojado Entonces yo dije Yo ato Yo ato al hombre Fuerte Que sus fuerzas Se han reducido A esa ceniza Y cuando él Se volteó Se paró Hizo lo Que yo había Hecho Y dijo Disculpe Que los interrumpa Pero yo quiero Dinero Les quiero Que usted Me den Un quexal Aunque sea Porque vengo De no sé Donde Y comenzó Y la gente Nerviosa Le sacaba El quexal Y una Una señora Traía su monedero Creo que les habían Pagado Porque traía Bastante dinero Ella de los nervios Miraba el billete Más pequeño Y sacaba un quexal Y el hombre Se le puso La mirada En el monedero Y en ese momento Yo le até Las manos En el nombre De Jesús Porque yo Dice que En ese momento Uno vive la palabra Le até las manos Y no le robó Nada Y se fue bien Enojado Y dijo Abran de este puerto Esta puerta Porque voy a salir Y cuando antes De salir Se dijo Devuélvale todo A ellos Y en ese momento No se llevaron Nada El decreto Profético Para honra y gloria De Dios Pero 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 Momento Pero que paso En ese momento Todos Devolvieron sus cosas Sus lentes Y dijo Una hermanita Quieren aceptar a Jesús Si si Dijeron la gente Y aceptó la gente Quienes aceptaron Los que les habían robado Aceptaron Y otros que estaban ahí Nerviosos También aceptaron La gente Que estaba en el bus Para honra y gloria De Dios Entonces yo pude Saber de que Gloria a Dios Para mí Fue un cambio De dimensión Y que este tiempo Tenemos que usar Como arma de guerra Disculpe Padre Porque usted es mi papá Me ha enseñado Como Como pelear Como adorar a Dios Porque yo aquí nací Y usted me ha sido Mi padre Que me ha enseñado Como guiarme En los caminos Del Señor Pero yo hice la autoridad Que Dios le ha dado A usted Como arma de guerra En ese momento Ya la tomé Como arma de guerra Gloria a Dios Démosle un aplauso Al Rey bendito Ahora mire 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 Como dice Como dicen Los programas De televisión No repita Esto Bueno yo le diría A menos que tenga La unción Del Espíritu Santo Porque ella pues El Señor le dio Ahí debe de haber operado El Espíritu Santo Con un don El don que operó ahí Seguramente fue un don De fe Porque existen dones Están escritos En 1 Corintios 12 9 Pero sabemos que hay 18 Y dentro de los 9 Que están en 1 Corintios 12 Hay un don que se llama El don de fe Seguramente eso operó ahí Y por eso se paró Mira Bueno Ella dice Amén Y yo le creo Pero Pero ¿Quién más andaba contigo? ¿Dónde está? ¿Tú ibas ahí? Así fue la cosa Ahí tenemos un testigo En boca de dos testigos Está todo negocio Entonces Te pusieron corona Si te pusieron corona Es para algo Entonces Hermano Que nadie tome tu corona Y repito No vayas a hacer eso En la carne Porque te hacen ceviche Pero si estás en el espíritu Y estás lleno del espíritu Y sientes el impulso Y la convicción Adelante Se terminó el tiempo Pero El mensaje Todavía no Mire Mire le voy a leer Me voy a saltar Algunos versículos Para ir sobre Digamos este Vamos a ver Que Mire esto Que lindo Que el justo Me hiera con bondad Y me reprenda Es aceite Sobre la cabeza No lo rechace Mi cabeza Pues todavía Mi oración Es contra Sus obras malas Entonces Cuando Cuando a ti Cuando tú Estás bajo autoridad Y cometes algo Que no es correcto Haces algo Que no es correcto Y se te llama La atención Lo único Que se está haciendo Es poniéndote Una corona Pero mucha gente Cuando se le está Poniendo esa corona No se deja Corregir Entonces Si no se deja Corregir No se deja Coronar Si no se deja Coronar Otro va a agarrar Esa corona Que el justo Me hiera con bondad Y me reprenda Eso es aceite Sobre mi cabeza ¿Cuántos quieren Esa corona? Una preguntita Aquí entre nos ¿Cuántos de ustedes Que están acá En esta iglesia Han sido disciplinados Alguna vez O corregidos Alguna vez En esta casa? Quiero ver las manos Por favor ¿Si? Jeje Y si La ¿Y que? ¿Cómo estuvo la Estuvo sabrosa? ¿Ah? Pero fue una Corona Para ti Tú puedes Pararte hoy E incluso Puedes Decirle a los Demás Consolvencia Que se Dejen Corregir Y cuando Se te ponen Brincones Dices No, no, no Yo sé Yo sé Por qué Te lo digo Esto no es Extraño Para mí Yo ya Pasé También por Mi Período De corrección Como dice La Biblia Cuando dice Yo también Fui hijo De mi padre Cuando a uno Lo corrigen Hermanos Porque uno Es hijo Hombre Si no Lo corrigen Es porque Si no Le llaman La atención Es porque Es extraño Entonces a los Extraños No se les Dice nada No, no, no Déjenlo Déjenlo Que lo Corriga Su papá Bueno Ahí puede ser Interpretado De muchas Formas ¿Verdad? Pero los hijos Deben de ser Corregidos En amor En amor Por eso aquí Dice que el justo Me diera Con bondad No se trata De sacar El machete Ok Aquí de una vez Te vuelo La cabeza El hacha Está puesta A la raíz Y vamos Con bondad Pero corrección Y hermano Duele Cuando a uno Lo corrigen Con bondad Duele Cuando la persona Que uno sabe Que es su cobertura Su pastor Le dice Un par de cosas A uno Y duele Uno dice Híjole Mano Ahorita se le derrumbó El concepto Que él tenía De mí Se derrumbó Por eso es que A algunos les cuesta Ir a confesar Sus faltas Sus pecados Porque les duele Que la persona Dice Este me tenía En alta estima Y ahora Vas a ver Lo que hice Que clavo Que clavo Que clavo Pero lo tengo Que hacer Y como si es una casa Tiene que ser Tiene que hacerse Y no es así En la casa pues Mire En la casa Intimidades Que no salen Pero que uno se ve Uno como familia Se da no cuenta El muchachito Ahí que llega Diciendo cosas Que son Muy Íntimas Y a veces Uno es tramposo También Yo me recuerdo Mi papá Era muy estricto Muy estricto Y un día Nos pusimos a jugar Con mi primo En la casa Y ya sé Pero estábamos Potranqueando Y el bandido Se echó La tapadera Del 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 sanitario La que cubre Donde está El depósito De agua Se la echó Y yo dije Con los chayes De esto Me van a dar A mí Porque Él solo Se la echó Y se fue Y entonces Yo me quedé Preocupado Entonces Yo sabía Más o menos La hora Que venía Que llegaba Mi papá A la casa Y entonces Ya salía A la puerta Y miraba Hasta que Fue apareciendo En la esquina Y salí Corriendo Papito Yo nunca Recibía Así Aquí está El mijo Muy bien Contento Que lo había Salido Que está El mijo Que no sé Qué bueno Qué bueno Que ya vino Tenía como Unos mis 10 años Yo Y yo Cómo hago Ya Faltaban Pocas Casas Para llegar Papá Sí Mijo Fíjese Que pasó Algo ¿Qué pasó Mi hijo Fíjese Que quebré La tapadera Del baño No le dije A aquel La quebró Quebré La tapadera Del baño Ya viste Ya viste pues Cuenta lo que Me dijo Ya viste pues Pero eso no era Para mí hermano Las cosas eran Serias Ya viste pues Misericordia A veces cuando uno Logra tocar El corazón Del padre Arranca Misericordia Arranca Misericordia Arranca Misericordia Pero Se imagina Que Él hubiera Llegado Y aquí ¿Qué pasó? Mi hermana Deber sido Ah Me hubiera Caído Entonces Déjate Corregir Hombre Si hiciste Algo malo Mira No importa Que ya seas Viejo Con bigotes Y con cana Déjate Corregir Hiciste Algo malo Llega Y dice Esto Bueno Hermano Se va a sentar No puede participar Por un periodo Se va a sentar Eso debe doler ¿Y sabe por qué duele? Porque los chutes De los hermanos Que empiezan ¿Y por qué no está ministrando? Lo disciplinaron No Lo que Empieza el otro Ah no Lo que pasa Que estaba un poco cansado Entonces me tomé Unos días de descanso Algunos Si así es Ah pero Es para no quitarle La excusa Muchos Duele Pero deja Que te corrijan Pero con bondad Todos nosotros Los que tenemos Algún puesto De Eminencia En este Lugar Ya sea Apóstol Pastores Encargados De departamentos Encargados Pues Diáconos Diaconisas Ancianos Ancianas Todos Por favor Les pido Les pido Que corrijan Con bondad Corrijan con bondad Porque después Todo lo que el hombre siembra Entonces Corrijan con bondad Y que Dios nos ayude Y nos haga Reministrados Yo tengo que finalizar Porque ya me salí Del guacal Pero Vamos a ver Vamos a ver Si tengo alguna Otra por acá Si es que Que lindo Que hermoso Este tema Pero lo voy a dejar Hasta ahí Póngase de pie Y Déjeme Ministrarle Y bendecirle Usted es la novia Del Señor Recuérdese Usted es la novia Del Señor Jesucristo Si tiene Si llena Algunos de estos Requisitos Y si no Consígalos Porque ser novia Es un galardón Me ayudan mis hermanos De la alabanza Y yo voy a hacer Una oración Para bendecirle A usted Y me parece Que aquí hay Algunas personas Que están solicitando Cobertura Zulma Marlene Corado López Y Asfrando Galicia Así me deberían De pasar la letra Siempre hermanos Ah buena Ahí si se mira Y se entiende Que pasen adelante Los hermanos Que llamé Zulma Marlene Corado López Y Asfrando Galicia Y Vamos a Orar también Por la familia Pérez Que llamó Por teléfono Ellos nos están Oyendo Desde Utah Y se gozan Y se gozan Con cada servicio Con la palabra Y están muy agradecidos De poder Congregarse Víe internet Y entonces Vamos a orar Por los hermanos Que están Este es Bayron Este es Bayron Gracias hermano Te saludamos Bayriton Dios te bendiga Dice que Aquí pasaron Una duda Dice Hay quienes afirman Que ya fueron bautizados Con el Espíritu Santo Lo único Dicen ellos Que no hablan En lenguas Es así No No Déjame explicarle Lo que a usted Le pasó Fue que Fue lleno Del Espíritu Santo Y tuvo como Consecuencia Una reacción Que no fue Hablar en lenguas Pero para ser Bautizado con el Espíritu Santo Hay que hablar en lenguas Pero Si usted ya fue lleno Del Espíritu Santo En una oportunidad Y tuvo una experiencia De esta naturaleza Está Pero A un pelo de rana O sea Solo siga buscando Y sabe que Es casi seguro Que ya fue bautizado Es casi seguro Que ya fue bautizado Pero que Hay algo Que lo detiene Para hablar Las lenguas Porque a veces Uno El intelecto Hermano Es una batalla Con nosotros Pero si usted Se dejara ir Y fuera Y se quitara Todas inhibiciones Y fuera un poco Más libre Hermano Cualciente está Por eso Por eso Danzar Como que lo Desinhibe a uno Porque uno Pierde la vergüenza Ahí Bueno vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Mis hermanos Me ayudan Aquí está Hermana Zulma Y hermano Afrando Galicia Vamos a orar Bienvenidos A esta iglesia Esperamos ser de bendición Para ustedes Vamos a orar Por la familia Hermano Bayron Allá en Utah También En el nombre De Jesús Señor Te damos gracias Por esta Por estas Personas Que vienen A refugiarse Bajo las alas En el nombre De Jesús Yo estoy lanzando El manto Apostólico Sobre ellos Y el manto Pastoral Para que traigan Una nueva dimensión En su vida Una dimensión Desconocida Para ellos Hasta ahora Pero que Tú habrás De hacerse De hacer Manifiesta En el nombre De Jesús Estamos orando Por la familia Hermano Bayron Allá en Utah También Y lanzo Desde aquí La palabra A favor de ellos Envolviéndolos En este Manto apostólico Que tú nos has dado Estoy bendiciendo A todo El que está Al alcance De mi voz Y anhela Esta bendición Y yo proclamo Bendición Sobre ellos Sobre los que están Aquí cercanos En el nombre De Jesús Proclamo bendición Anhelo Por las cosas Espirituales De tal manera Que lleguen A obtener Este galardón Extraordinario Y que se pueda Decir de ellos Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas Del cordero Y a su esposa Se le ha concedido Que se vista De lino fino Blanco Y resplandeciente Que son las acciones Justas De los santos Recibe la bendición En el nombre De Jesús Recibe Salud Recibe sanidad Hoy Para tu alma Y para tu cuerpo